¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de respuestas. Vamos a checar rápidamente qué es lo que debieron de contestar. Fueron tres preguntitas. Como recordarán, vimos las actividades económicas que se desarrollan en un país, que son las actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Vamos a ver un poquito de lo que vimos la clase pasada. Les mostré este cuadro. Aquí está el sector primario, sector secundario y sector terciario. Como les comenté, el sector primario se encarga de la economía, el cual viene de la naturaleza, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Todas estas actividades entran porque son productos que vienen de la naturaleza, por eso se llaman primarios. Ya cuando un producto es procesado, ya enlatado, ya se le agregaron los químicos y esto se hace en la industria o en la construcción. Le llamamos ya el sector secundario. Y el sector terciario, pues ya es el comercio. Ya donde vamos a la tienda, a bodega, a soriana, agarramos el producto. Ahí es el sector terciario. Y el transporte, cómo llega todas esas necesidades hacia nosotros y lo ocupamos. Y el turismo, todo lo que se desarrolla en el turismo. ¿Sabes, chicos? Entonces, las respuestas fueron aquí rápidamente. ¿Qué son las actividades primarias? Se clasifican las actividades, las actividades que utilizan los recursos de la naturaleza sin transformarlos, como la caza, la pesca, la agricultura, entre otros. ¿Qué son las actividades económicas secundarias? Son las que transforman los recursos naturales para producir artículos diversos, como vehículos, ropa, calzado, comida, creaciones técnicas, etcétera. ¿Y cuáles son las actividades económicas secundarias? Pues son las que proporcionan servicios, ¿sí? Como el turismo, como el transporte, como el comercio. Algunos de ellos son el comercio, educación, medicina, turismo, transporte, etcétera. ¿Sale, chicos? Es toda la actividad de hoy. Aquí se las dejo para que la escriban en su actividad del día de hoy. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos la clase de mañana. Ahora sí, mañana jueves en la mañana. Saludos.